Empieza a llover acá en la montaña mágica de Siloé, en la cordillera occidental. Lo había dicho a Ani Regifo, la fotógrafa exclusiva de Siloé 2024. Entrando la tarde y la mañana también, que era prácticamente amenaza de lluvia y se está comprobando eso. Estamos desde el mirador del Museo de Siloé, en medio del inicio de esta lluvia aquí en la ciudad de Cali, con el sol también que se ve allá, miren cómo viene la lluvia de esta parte de la cordillera occidental. Siloé, 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 Siloé en el Facebook, saludando a Mateodora, Ani Regifo, a Josué, desde el mirador del Museo de Siloé, comienza a ventiar fuertemente y a caer agua acá en la montaña mágica de Siloé, a estas horas de la tarde, de este viernes 14 de mayo de 2024. Así está pues la montaña mágica de Siloé, en medio del inicio de esta nueva lluvia acá en la ciudad de Cali, hoy viernes cultural 14 de junio de 2024. ¡Gracias!